Hola amigos de nuestro espacio Consentido, soy Sergio Juárez y estoy acompañando a Daniela Huitrón en estas cápsulas de Life Coaching. Vamos a hablar hoy de una cosa que tiene que ver con la sorpresa y la desidia. Y esa es la gran diferencia entre un problema y una situación. ¿Un problema qué es, Dani? Un problema sería que, por ejemplo, yo voy al, bueno, espero no yo, pero yo también espero. Pero que voy al doctor y me entregan los resultados de los análisis y me dicen que tengo cáncer. Eso es una sorpresa y se vuelve un problema, pero es algo sorpresivo, no es algo premeditado ni mucho menos. Y una situación sería, como me comentaste hace un ratito, que tienes un cliente que te dijo que tenía problemas maritales, pero es de hace seis meses. Bueno, pues eso ya no raya en la categoría de los problemas, eso es una situación que has dejado avanzar, ¿no? Una situación es, es que tengo un problema. A ver, ahí les va otro ejemplo. Tengo un problema, le pusieron la araña a mi coche. ¡Ae! Esa es una situación. Aunque sea sorpresivo, es algo que tú hiciste conscientemente, sabías que no estabas bien estacionado, sabías que pasan los de las arañas todos los días por ahí, y sabías que eventualmente corrías ese riesgo, ¿no? De no pagar el parquímetro. Eso no es sorpresivo, eso es algo que nosotros hacemos conscientemente y corremos riesgos o por desidia, insisto, o por cualquier otra situación, los dejamos pasar. Yo creo que esto es algo que debemos de tomar conciencia, porque si no, esos pequeños problemas los podemos hacer muy grandes y pueden tomar mucho tiempo de nuestro, de nuestra energía, de nuestra mente, y podemos ocupar toda esa energía en cosas buenas y determinar qué es problema, qué es situacional y qué depende de nosotros. Claro, entonces tendríamos que hacer ahí un recuento de los años para saber de verdad cuántos problemas tenemos y cuántas situaciones. Nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas más situaciones, y entonces el consejo aquí sería, aprende a resolver tus situaciones, porque los problemas son inevitables, las sorpresas buenas y malas de la vida se van a presentar. Entonces, hay que empezar a resolver lo que nosotros tenemos como situaciones para estar listos ante cualquier problema. Hay que evitar, bueno, antes de que terminemos, hay que evitar la desidia en nuestra vida, que es algo que muchas veces nos ataca y evita que hagamos otras cosas, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues muchas gracias, amigos, nos vemos en la siguiente. Soy Sergio Juárez, acompaña a Daniela Huitrón. ¡Gracias! ¡Gracias!